La Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado de Paz de Nahuizalco Sonsonate el requerimiento contra los presuntos asesinos de los familiares del preparador físico Omar Pimentel. Las investigaciones indican que los imputados tuvieron participación directa en la masacre registrada el pasado 16 de enero. Los autores intelectuales, según la policía, pertenecen a la Mara Salvatrucha, estructura que habría planificado asaltar a los ocupantes del primer vehículo que transitara por la zona, es decir, al azar. En este momento hemos presentado requerimiento contra seis imputados vinculados en la autoría y la participación de los homicidios y feminicidios de la familia Pimentel. Los imputados con los cuales hemos requerido son Ronald Isaías Aguilar Valencia, alias El Chufle, Leonidas Abel Cardona Ancheta, alias Diácono, Víctor Manuel, alias Renca, son los que están detenidos actualmente. Uno de los presuntos homicidas disparó con un fusil M16 contra el vehículo del grupo familiar, quienes pensaron que se les había pinchado una llanta. Al bajar del carro fueron interceptados por presuntos pandilleros y llevados a una zona aislada, donde los asesinaron y luego los enterraron en una fosa clandestina en el cantón Los Arenales de Nahuizalco. Y hemos presentado también requerimiento contra los ausentes, que son Melvin Osvaldo Sorto Callejas, alias Decente o Cadete, Samuel Isaac López Guerrero, alias Sonny Oseco, y Edwin Rafael Hernández Catalán, alias Talismán. Esos son los seis imputados contra los cuales estamos imputando los delitos de homicidios agravados y tres feminicidios agravados. La acusación también fue presentada en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer por el delito de feminicidio agravado. Las investigaciones policiales señalan que al menos 10 personas participaron en el hecho de sangre. Tres de ellos son prófugos de la justicia. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.